Música Bienvenido a un público como ustedes, espero que se encuentren de lo mejor aquí en su servidor Chuchi en un nuevo video para el canal La película que vamos a ver el día de hoy se llama Scott Pilgrim contra el mundo o aquí en español contra los ex novios Es un poco rara la traducción Es una película bastante buena y que a mi me gusta demasiado así que ahorita vas a ver un resumen bastante corto pero muy bien hecho gracias a mi Así que sin nada más que decir, escucha la historia Esta historia comienza en Toronto con Scott Pilgrim, el bajista de la banda Sex for Home El cual inicia una relación con un estudiante llamada Kenyush Hew, el cual es desaprobado por la mayoría de sus amigos Después Scott conoce a una chica estadounidense llamada Ramona Flowers, quien estuvo apareciendo en sus sueños y se convierte en una obsesión para él Perdiendo el interés por su novia la rara Mientras compite en una batalla de bandas patrocinada por el etnimáctico G-Man por un contrato discográfico Scott es atacado por Matthew Patel, quien dice ser el primer ex novio malvado de Ramona ¿Qué onda con su traje? Sí, es un pirata ¿Eres pirata? Los piratas son la onda ¿En serio salías con este? Scott logra vencerlo y aprende que para ganar su estabilidad con Ramona tendrán que enfrentarse a todos sus 7 ex que faltan Scott trompe con Ives, quien culpa a Ramona por culpar a Scott de intentar tenerlo de vuelta Scott se enfrenta al segundo malvado ex novio de Ramona llamado Lucas Lee, un actor popular y patinador No sería nada sin mi equipo de dobles Hey, pregúntales que se siente ser plato de segunda mesa Donde Scott lo vence engañándolo para que realice un peligroso movimiento de patineta que lo provoca que explote al estrellarse Más tarde Scott encuentra al tercer ex, Todd Ingram, quien está saliendo con la ex de Scott, Natalie Adams Al principio Todd domina a Scott usando sus habilidades psíquicas veganas, pero es despojado de sus poderes por la policía vegana Después de que Scott lo engañe con un café con crema cortada, lo cual está prohibido para un vegano, permitiendo su derrota Estás arrestado por violación vegetariana Código 827 A las 12.27 AM, el 1 de febrero Con conocimiento de causa, comió helado ¿No es vegetariano? Son leche y huevos, imbécil Abril 4, 7.30, te tragaste un pollo parmesano ¿Tampoco puedo eso? Scott se siente disgustado con Ramona más allá de su historial de amores Luego de vencer a la cuarta ex lesbiana Roxy Richard Ya que Gideon no trajo su pretencioso trasero, patearé el tuyo fuera de Canadá Lo que provoca un quiebre entre la pareja Durante la segunda ronda de la batalla de banda Six Bomb On Se enfrenta contra el quinto y sexto ex de Ramona Los gemelos Kata, Yanagi, Kile y Ken Así se llaman Donde Scott consigue una vida extra por derrotarlo Durante la batalla Scott ve a Ramona junto a G-Man Y descubre que se trata de su séptimo ex Gideon Graves Quien se convierte en el patrocinador de Six Bomb On Los miembros de Six Bomb On Aceptan el contrato discográfico de Gideon Excepto Scott Quien deja la banda Y ya más adelante Ramona rompe con Scott En su regreso a casa Scott recibe una llamada de invitación de Gideon Para ingresar a su nuevo teatro del caos Donde Six Bomb On está tocando afirmando que no hay rencor Scott llega y lucha contra Gideon Declarando su amor por Ramona y ganando una flamante espada roja llamada la espada del amor Y la usó para luchar contra Gideon Únicamente para destruirlo News entra en la escena para pelear con Ramona por Scott Pero este impide la pelea de las chicas Revelando accidentalmente que las engañó ¿Me engañaste con Knives? No, yo... Engañé a Knives contigo ¿Hay diferencia? ¿No estarás equivocada? ¿Cierto? Sin prevenirlo Gideon mata a Scott apuñalándolo por la espalda Ramona visita a Scott en el limbo Y se disculpa por involucrarlo en sus problemas Revelando que Gideon le plantó un dispositivo de controlador mental Ubicado atrás de su cabeza Scott recuerda que tiene una vida extra Y la usa para regresar al momento en que Gideon lo llama Scott reingresa al teatro del caos Donde arregla sus asuntos con sus amigos Y lucha con Gideon otra vez Declarando que está peleando por él mismo Y ganando la espada más fuerte del poder Llamada el poder del amor propio Logrando debilitar a Gideon Ya después se disculpa con Ramona y Knives por engañarlas Y Gideon pelea con Scott nuevamente Y lastima brutalmente a Ramona Pero Scott y Knives hacen equipo para destruirlo Lo libre del control mental de Gideon Ramona está dispuesta a dejarlo Pero Knives acepta que su relación con Scott Termino y lo acepta para que Ramona pueda seguir con Scott Él acepta y los dos inician su relación otra vez ¡Fin! Bueno gente espero que te haya gustado el video Si fue así por favor ayúdame dándole like Suscribiendo al canal activando la campanita Y también compartiendo el video para que el canal se haya más conocido Ya que ya casi llegamos a los dos mil Y te lo agradecería mucho si me apoyas compartiéndolo Y suscríbete también activa la campanita Para que te avise cuando estamos subiendo video Y nada ya es todo Y sin nada más que sí gente Nos vemos en el próximo video ¡Bye!